Yo no he vuelto a encontrarlo jamás, desde aquel día, en su vida no sé qué será, desde aquel día. Es posible que tenga otro amor, una nueva ilusión, o quizás se orará, o quizás se orará, o quizás se orará, desde aquel día, mis palabras de amor dónde irán. Desde aquel día, de noche, ¿con quién soñarás? Desde aquel día, es posible que esté como yo, recordando mi amor, sin poderme olvidar, sin poderme olvidar, sin poderme olvidar. Desde aquel día, en uno de los dos, no hacemos nada por volver, y no nos vemos, y no nos queremos, desde aquel día, y en uno de los dos recordaremos el ayer, y nos queremos, y y nos queremos, desde aquel día, desde aquel día, desde aquel día, y en uno de los dos recordaremos el ayer, y nos queremos, 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 desde aquel día, ¡Muchas gracias!